Pues saludamos ya a Jesús Gordillo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿llamó a alguien después de la entrevista de ayer en Espejo Público? Mucha gente dándome las gracias. ¿Gente del PP de Valencia? No, no, amigos, amigos, del PP de Valencia nadie. ¿Por qué le daban las gracias los amigos, Jesús? Pues porque hay mucha gente que sabía cosas de estas y era hora de que ella saliese todo del armario, que está tan de moda ahora. ¿Usted se tuvo en el centro de la sala? De hecho, ayer me crucé con el señor Santa María en la calle y no me saludó, iba vestido de fallero, pues seguramente tendría la ofrenda de su falla o algo de eso. Recuérdenos quién es el señor Santa María, Jesús, para los que no sean de Valencia. Luis Santa María es ahora el presidente de la gestora. Y ni siquiera desde la gestora, desde el nuevo Partido Popular en Valencia, se aprecia ese gesto por su parte, ¿no? Que sea la primera persona que desvele públicamente que no quiso participar de esa supuesta trama de blanqueo. Nada, ninguna. Desprecio absoluto. O ignorancia, o como quieran llamarlo. Bueno, usted sitúa en el centro de esa trama a Mari Carmen García Fuster, a la secretaria del Grupo Popular y amiga de Rita Barberá. Nos contó que sería ella la que les iba a devolver los mil euros en billetes de 500. Además, bueno, dijo que era una tirana, una persona maleducada, para entendernos. Sí, sí, no sería maleducada. Tampoco por esa parte ha habido ninguna reacción, ¿no? No, no, no. Conmigo no se ha puesto en contacto de esa parte. Diego. ¿Sabes qué pasó ayer, Susana? Ayer pasaron cosas muy curiosas en ese trayecto que estábamos haciendo con Jesús. Por ejemplo, yo sé que Jesús en estos momentos tiene, si lo puedo decir Jesús, un desprecio por una serie de personas. Pero, sin embargo, quiero que estéis muy atentos a lo que vamos a ver, porque paseando por la calle con Jesús pasó esto. ¿A usted la viste en la tele? ¿Qué tal? Que no ha agarrado los billetes. Que no ha agarrado los billetes. Que no ha cogido los billetes. Eso es, que no ha cogido los billetes. Que lo ha visto en la tele. Lo ha visto en la tele, sí. Ah, vale. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes la historia esta de los billetes ya la conocían? Claro, claro. Lo hemos oído hoy, pero ya lo hemos oído otras veces. ¿Pero ya lo habían oído antes de que saliera en la prensa? En la propia prensa. Sí, algo habíamos oído. ¿Y a él le han visto en la tele? Hoy lo hemos visto en la tele. Bueno, en espejo público. Claro. En espejo público, claro. ¿Y qué piensan ustedes de una persona que no aceptó el dinero? Pues que es muy valiente y que por lo menos es honrado. Que hace falta que haya gente honrada. Exactamente. Es que lo que se está pasando con los dichosos billetes es de tener mucha cara. Joder, lo que ha dado de sí lo de los billetes. Eso que aquella dijo que el total eran solo mil euros. Ya, ya. Total era... Sobre mil, sobre mil, sobre mil. ¿Ustedes se imaginan? Yo es que he traído dos billetes de 500. 500. Que esto es un poco lo que querían hacer. Es decir, tú me das mil y yo te doy de 500. ¿Acepta? No. Enhorabuena a todos. Muy bien. Muy bien. Yo no sé qué estado de ánimo tiene usted o sus compañeros porque yo creo que es evidente que la corrupción hace muy felices a los corruptos. No hay más que ver imágenes retrospectivas de cómo se vivía, de las alegrías que se daban, de la forma de vida y eso hasta suscitaba admiración. Es curioso también que en esas épocas de vino y rosas a nadie le llamara la atención cuando los salarios de los responsables políticos son conocidos, que nadie se hiciera preguntas. Lo que dice el Chotis, de dónde lo saca para tanto como destaca. Pero es verdad también que después la corrupción rompe y corrompe las relaciones, corrompe a las organizaciones, aparecen las deslealtades, aparecen las traiciones y aparece la denuncia. Y aparecen esos militantes que han confiado en sus líderes y que ahora lo que tienen es esa ira contenida. ¿Usted cree que, aunque sea sobre esta base tan miserable, esta es la oportunidad que necesita el Partido Popular para iniciar, cuando menos en Valencia, esa regeneración pendiente? Bueno, por desgracia que haya sido a través de estas cosas, pero bueno, tiene que regenerarse, tiene que cambiar, tiene que cambiar a toda esta gente y empezar con gente nueva. Hay mucha gente valiosa, hay mucha gente que cree en el partido, en las ideas y que, por supuesto, es honrada y trabaja por y para el ciudadano. Pilar Cernuda, le pregunto ahora a Jesús. Hola, buenos días. ¿Cuándo tuvo usted los primeros datos o indicios de que podía haber corrupción en el Ayuntamiento de Barcelona? De Valencia. Perdón, de Valencia, perdón. ¿Cuando le ofrecieron ese trueque de mil euros por dos billetes de 500 o ya de antemano usted tenía noticias de irregularidades o incluso de delitos? No, yo lo tuve en ese momento. Ya lo dije ayer que si hubiese tenido alguna duda antes hubiese ido directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Si hubiese tenido pruebas fehacientes de que había corrupción dentro del Ayuntamiento, si la hay. ¿Ha hablado usted con los otros tres asesores del Ayuntamiento que tampoco quisieron participar de esa supuesta trama? En total eran ustedes cuatro, no sé si alguno de los otros tres le ha llamado. Sí, hemos hablado. En las últimas horas. ¿Y qué le ha dicho? Sí, hemos hablado por WhatsApp. Nada, que gracias, felicidades y que están conmigo. Pero ellos no quieren hablar. Bueno, eso ya, cada uno puede hacer lo que quiere hacer y nadie se le puede obligar a nada. No, no, absolutamente. Pero no sé si tiene usted la sensación de que se ha abierto la veda para gente que quiere denunciar lo que estamos ahora contando, lo haga. Hombre, yo creo que todo el mundo debe denunciar cuando sepa algo. Es duro el camino, pero bueno, yo creo que al final la recompensa es el ciudadano. Porque esas tres personas, Susana, están también sin trabajo en estos momentos. Sí, sí, la misma situación que Jesús Gordillo. ¿Cómo cree que acabará este proceso judicial, señor Gordillo? Pues yo creo que, espero que sea, sabiendo la verdad, y el que haya cometido algún delito, sea el que sea, pues que lo cumpla con condena y si tiene que devolver dinero, que lo devuelva. Paco, ¿querías hacerle alguna pregunta, señor Gordillo? Usted sigue siendo militante del PP y aparte le sorprende a usted que en el PP no lo contemplen con simpatía. No, yo el 20 de julio del año pasado dejé de ser militante del PP. Me dio de baja voluntaria. ¿Y por qué se dio de baja voluntaria? ¿Solo por este caso aislado o por más casos o por qué razón? A ver, es que este no es el caso aislado, hay más casos. En Valencia tenemos Brugal, tenemos Taula, tenemos Amarsa, tenemos Gürtel, son demasiados casos. Y ya lo de la manzana podrida a lo mejor es todo el cesto. Pues Jesús, yo le quiero dar las gracias una vez más por romper su silencio y hacerlo aquí en el Espacio Público. Vamos a ocuparnos de todas las filtraciones y de más datos que vamos conociendo una vez se ha levantado el secreto de sumario en este caso, en la operación Taula. Pero además, muchas gracias.